Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera De todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados Normalme de pereza era el infierno, siento y salgo a diario de él Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un puede, un puede a ver Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez Vibre de temores, libre ya de amores Vibre de temores, libre ya de amores Será la primavera que florece, la que invade mi alegría O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo Y mira si te quise, pero ya por eso no vuelvo a pasar Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Fibre de temores, libre ya de amores Vibre de temores, libre ya de amores Tocando el cielo en los altargere Vibre de temores, libre ya de amores Mira si te quise, pero ya por eso no vuelvo a pasar Siendo el cielo y no saltar Si me detenora, que deja de amor Y mira si te quise, querré Y mira si te quise, querré Y mira si te quise, querré